Las instituciones educativas son pilares en la construcción de democracias sólidas y funcionales. Tal es el caso del Colegio San Luis Gonzaga en Costa Rica, una joya de la historia educativa del país. Fundado en 1842, es la primera institución de enseñanza secundaria en Costa Rica y ha jugado un rol crucial en la formación cultural y académica de esta nación. El Colegio San Luis Gonzaga es el más antiguo de Costa Rica, con 181 años desde su fundación, creado el 1 de septiembre de 1842 por un decreto que estableció la Asamblea Constituyente liderada por Francisco Morazán. Esta institución es considerada una de las más grandes del país, lo que les da ciertas características distintas a los demás centros educativos secundarios del país centroamericano. El colegio tiene como antecedente de que Francisco Morazán había hecho una visita en el año 1834 en la ciudad de Cartago, que es donde se ubica el colegio, y ahí este conoció a varios cartagineses que hicieron como una cierta amistad y cuando se da la coyuntura de la invasión de Morazán y el golpe de estado que le da a Pablo Carrillo, Morazán se une a estos cartagineses y en esta coyuntura de cinco meses de gobierno de Morazán en Costa Rica se hace el decreto de fundación del colegio. En 1969 fue declarado por la Asamblea Legislativa como institución benemérita de la cultura costarricense y en 1989 Patrimonio Histórico Arquitectónico del país. La institución educativa cuenta con más de 2.000 estudiantes, divididos en tercer ciclo, correspondiente a los niveles de séptimo, octavo y noveno, unidos a la educación diversificada que es décimo y undécimo para optar por el grado de bachiller en educación media. El Colegio de Salud González es una entidad pública con una administración que en Costa Rica le llamamos una institución autónoma. Es el único colegio secundaria con esa figura de tener una ley de autonomía y eso lo va a poner en la misma posición administrativa que otras instituciones como colegios universitarios, Universidad de Costa Rica y otras instituciones autónomas que tiene el país, pero es una institución pública o una figura de autonomía que se convierte en el único colegio con esas características. Desde la fundación del colegio en 1842, la institución se vio afectada por el fusilamiento de Francisco Morazán, además de la muerte de uno de sus aliados dos años después, que también es considerado pionero del centro educativo. Es hasta el año 1869 que este centro da inicio a las lecciones educativas y desde ahí ha pasado por muchas dificultades, incluyendo terremotos que destruyeron las instalaciones, guerras civiles, entre otras situaciones. Sin embargo, la defensa de los cartagineses para mantener el colegio ha sido lo que ha logrado mantener en pie la institución hasta el día de hoy. Desde Honduras, para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, informó Andrea Torres, de STVE.